Bueno, yo no he traído ninguna presentación, no tenía, la verdad es que no he tenido tiempo porque en la asociación tenemos muchísimo trabajo y le decía a Mar, le digo, pero ¿de qué voy a hablar? Le decía, pues habla de ti. Y pues eso, vengo a contaros cómo he llegado hasta aquí y luego ya decidís, como dice Marta, si merece la pena seguirnos o no. Yo en el año 92 estuve en Barcelona, ya habían acabado los Juegos Olímpicos y estuve dando un paseo, bueno, pues por todo lo que era el Estadio Olímpico, todas las instalaciones y estando allí era como, pero qué emocionante es esto, dije, pues está vacío. Pero esto es una emoción tremenda. Y me produjo tales sensaciones que cuando llegué a Madrid me cogí la lista de todos los deportes que habían participado en Barcelona. Yo tenía 22 años, hay que decirlo, con lo cual había muchos deportes que ya no podía practicar. Había estado haciendo hípica toda la vida y saltó, pero eso o eres millonario y tienes un caballo que salta solo o tienes muy poco que hacer. Y luego hacía karate, pero el karate entonces no era olímpico, va a ser ahora en Tokio por primera vez. Y entonces nada, cogí la lista por orden alfabético y empecé a tachar, llegué al esgrima. Por aquel entonces esgrima no hacía nadie, nadie. De hecho la federación de esgrima regalaba cursos. Y yo me apunté a uno, era un mes, eran 4 o 5 clases. El otro día estuvimos en un campeonato de esgrima y ahora hay muchísima gente. Y bueno, estuve haciendo este curso de un mes, pero la verdad es que yo decía, joder, si cuando voy a jugar al tenis me cuesta encontrar a alguien que coincida en horarios para jugar, imagínate a esto que lo hacen 4. Dije, esto es imposible. Y luego además me estuve mirando cómo se clasificaba la gente y dije, esto es muy difícil. Total que seguí con la lista, esto ya llegamos al 93 y llega el tiro. No, todavía estábamos en el 92. Y entonces me puse a mirar un poquillo cómo era, vi unos vídeos y demás y le dije a mi madre, mamá, para Reyes quiero una escopeta. Y me la regaló. Mi madre estaba siempre a favor de que hiciera algo porque cuando era pequeña me decía, hija deja de ver la tele, que vivir es más bonito que ver vivir. Y entonces que saliera de casa le parecía estupendo. Me compró la escopeta y me apunté en un club pues a tirar. Yo en mi adolescencia me creía, estuve mirándolo porque entonces había muy pocas mujeres que tiraran. Normalmente la gente que es del tiro y me lo preguntan, ¿eres cazadora? No, no he cazado en la vida. ¿Pero y tu familia? No nadie. Es que se quiere rara. Entonces le cuento esta historia. Y resulta que... No sé por dónde iba. Me he regalado la escopeta. Ah, que era muy minoritaria. Entonces yo estuve mirando vídeos y demás y clasificaciones y cuántas mujeres había en el mundo. En España no había nadie. Había una señora que era la mujer de uno que tiraba y entonces era ella. En mi modalidad. Porque hay dos modalidades diferentes. Es verdad que tenía que haber traído un vídeo pero me había parecido la mujer demasiado técnico. Entonces dije, joder, esto tiene que ser facilísimo. Digo, solo somos dos. Y esta señora es más mayor. Me tienen que elegir a mí. Es verdad porque las federaciones, ahora que soy mayor y sigo tirando, pues un deporte, ¿qué puedes hacer? Hasta con muletas. Yo me veo a veces con la escopeta así y dije, bueno, pues a ver. Bueno, federación, lo descubrí entonces y ahora sigo pensando lo mismo después de que han pasado 20 y 30 años. Es tan peor yo creo todavía que antes. La federación no me hizo nunca ni caso. Éramos un estorbo. Mi modalidad, como os digo, era minoritaria en hombres también, pero en mujeres la señora esta y yo. O sea, les estorbábamos. Era como, bueno, en aquel entonces nos daban medallas porque luego os contaré lo que ha pasado después. Pero me cansé. Me cansé. Y eso es lo que le pasa a muchas chicas que empiezan porque sus padres son cazadores o porque sus padres tiran, que lo acaban dejando porque el deporte es un sacrificio. Tienes que sacrificar tiempo. No es como el de Marta que tienes que entrenar mucho. Es un deporte que con que vayas a tirar una, dos, tres veces por semana puedes hacerlo bien. Que quieres ir al gimnasio, mejor. Que te entrenas psicológicamente. Imprescindible. Pero mucha gente no lo hace. Pero eso, o sea, tienes 23, 24 años y dices no me hacen ni caso. Lo dejo. Lo dejo porque me está costando dinero. El tiro es un deporte caro. No es de los más caros. Pero yo cada vez que voy a tirar 25 platos son 7 euros los platos más 5 euros los cartuchos y tiro siempre mínimo 75 platos. Todos los días. Entonces es caro. La federación, lo que os digo, ni caso. Patrocinadores tampoco. Armas. Horroroso. A los de las motos si les patrocina el alcohol. En fin. El caso es que lo dejé. Lo dejé a los 28 porque me cansé y dije, estoy gastando del dinero. Aquí a lo tonto no consigo nada. La federación no me hace ni caso. Y además luego tuve un problema de espalda con lo cual estuve un tiempo sin hacer nada. Pero lo tenía en la cabeza. Era como cada vez que venían unos juegos era, ¿por qué habré dejado yo esto? Y al final en el 2007 volví otra vez a federarme y a competir. Y entonces seguían, no, habían venido dos chicas nuevas con lo cual éramos tres y dije, bueno, pues somos tres. Hay tres plazas, pues por lo menos seré la tercera. Y es que se pierde mucho. Es como el golf. Es un deporte que es verdad lo que ha contado Silvia, que el año pasado éramos cinco. También estaba la primera del ranking. Y este año pues hemos competido en, de las cinco competiciones nacionales, en una hemos sido dos. Pero la otra chica la pusieron como junior para que le pudieran dar premio. Entonces, pero lo que le pasa a la otra chica, por ejemplo, es que aparte juega en el colegio a baloncesto con sus amigas. Y le parece mucho más divertido jugar al baloncesto con sus amigas que irse con su padre a pegar tiros. Para ningún futuro. Porque ve a la gente que hay arriba. Y todas lo van dejando. Las dos que empezaron, o sea, las dos que estaban cuando yo llegué en 2007, una se casó y dijo, quiero tener hijos, quiero dedicarle ese tiempo a mi familia, o a trabajar o a lo que me dé la gana. Y su hermana, que era un poco más joven, lo ha dejado el año pasado. Este año me ha dejado sola. Entonces, ¿por qué? Pues porque las federaciones no te hacen ni caso. Hemos estado muchos años que llegábamos a las competiciones, las dos. Es un deporte, perdonad, como os decía, como el golf. O sea, no estás jugando contra nadie. Entonces, cuentan los platos que rompas. Si has roto tantos, puedes ir al campeonato internacional. Si no, pues no. Entonces, no importa que no haya mucha competencia. Lo importante es lo que hagas tú. Y la federación debería apoyarnos y ver, oye, solo hay dos, vamos a llevarlas. Porque a competir se aprende compitiendo. Pero la federación se niega en rotundo. Y aunque yo me ofrecía a pagarlo muchas veces, te dice que no. Si no has roto los que hemos establecido, pues no te dejamos ir. Y claro, hemos tenido años que hemos tenido dos competiciones nacionales. Es muy difícil hacer una marca que la ponen muy alta. Esto es como lo de cuando estás en un colegio que dicen el 99% aprueba selectividad. A todos los que no van a aprobar, ya no los pasan de curso. O sea, ya no les dejan ni presentarse. Lo suspenden en COU, no sé cómo se llama ahora, y ya no se presenta a selectividad. Pues esto es igual. Lo ponen muy alto para que no vaya nadie. Con lo cual, se ahorran el dinero y se lo gastan ellos en otras cosas. La corrupción de las federaciones os la contará Mar. Creo. Ahora mismo son 115 de 125. Es una media de 23. A ver, entrenando yo hago 23, 24, pero claro, no es lo mismo entrenar que una competición. Y parece que es una tontería. El otro día me criticaban porque con esto de la asociación les gusta mucho criticarme porque he conseguido cosas para las mujeres en detrimento de los hombres. No para mí, no para mi especialidad, porque el reglamento establece que si no hay cuatro tiradoras no te pueden dar premio. Sí te dan la medalla, pero no te dan premio económico. Pero para la otra modalidad, que sí son 20, 25, o para las de precisión, que es pistola, carabina y demás, sí que son más. Y para esto hemos conseguido que los premios se igualen los de las mujeres a los de los hombres, porque eran, veías el programa, hombres, 500 euros, mujeres, 250. Oiga, ¿y si pagamos la misma descripción porque yo tengo que cobrar la mitad? No, es que siempre ha sido así. Vale, pues este año ya no. Y me he peleado mucho, hemos peleado desde la asociación. Vamos, es un proyecto que he liderado yo porque lo conocía y porque conocía a la gente de la federación, pero es una cosa que ha hecho la asociación. Entonces hemos conseguido a través de periódicos, a través de concejales de ayuntamientos y después ya directamente con la federación, hablando con el Consejo Superior de Deportes, que lo pongan como requisito imprescindible, que todos los campeonatos tienen que tener premios iguales, hombres y mujeres. Se ha conseguido. Aparte del tirolo hemos conseguido en algún otro deporte. Son más que confederaciones, son deportes, o sea, son campeonatos aislados. Hubo uno de surf en Cantabria, ahora estamos peleándonos con el Ayuntamiento de Gerona o con la Diputación, con un club privado que es el que organiza, pero lo apoyan instituciones. Con uno de Padre en Don Benito, con otro en todos sitios, es así. Y algunos es que no dan ni nada. Nada. Premio para las mujeres, una camiseta, una botella de vino. De verdad, pero si he pagado 95 euros para participar. He corrido lo mismo o he... lo mismo. Pues no, es así. En fin, ya no sé por dónde iba. Es que tengo demasiadas cosas que contar. El caso es que, bueno, volví y estuve, estuvimos mucho tiempo siendo tres, luego dos, porque la que se casó ya lo dejó, y llegábamos a competiciones y terminábamos mi medalla. Pues si sois tres o sois dos, ya, bueno, pues he quedado la segunda o he quedado la primera y quiero la medalla. No, bueno, es que si quieres te hago un diploma. Digo, métete el diploma por donde te quepa. Me dan la medalla. Pues no me la daban. Pues solo me iba a quejar yo también. Y ningún chico. A ver, en los campeonatos de mi modalidad, de esquí, somos 15. 15 hombres y yo. Es que no hay más. O sea, es un deporte muy minoritario. A ellos tampoco los tratan muy bien, pero los tratan mejor. El caso es que hubo un día ya que me cansé, en 2016, estaba hablando con Mar y venía enfadadísima porque en esa competición había estado... Sí, éramos solo dos y tampoco nos habían dado las medallas. Y le estaba contando a Mar, digo, es que estoy de la federación. Digo, es que me han llamado pesada y me han echado de la oficina. Digo, porque les estaba pidiendo la medalla. Me dice, bueno, pues quejate a la asociación. Digo, ¿a qué asociación? No sirve ninguna. Y me dice, pues vamos a montar una. Digo, pues venga, mañana mismo. Y entonces cogimos a dos compañeras, a dos amigas. Una también era del tiro. Y Vero, que está en aquella fila. Y se necesitan mínimo tres para montar una asociación. Y la montamos de la noche a la mañana. Nos hicimos unos estatutos y empezamos a pelearnos. La primera carta, por supuesto, imaginaris que fue para la federación de tiro. Diciendo, tengo una asociada que dice que no le dais medallas. ¿Qué está pasando? La escribí yo, claro. Y en el siguiente campeonato nos dieron medallas y a la que quedó primera, que no fui yo, le dieron 24 euros. Que era lo que correspondía. Porque como éramos pocas, pues en ese campeonato fuimos cinco. Y le dieron 24 euros, pues los que le correspondían. Bueno, pues es lo que me corresponde, pues lo quiero. Y bueno, me dicen que soy muy pesada, que soy muy cabezota. Me critican mucho, nos ponen muchísimas barreras. Y yo al principio me enfado mucho y digo, lo dejo. Y luego digo, que lo dejo, si es lo que quieren. Aquí hasta que me muera o los mate yo a ellos. Si no los mato porque me quitaría la licencia y no podría ir a los juegos. Pero vamos, ganas, ganas me faltan. Total, que... No se grabe, por favor. Que hay que pelear, hay que estar juntas, hay que luchar, no hay que rendirse, da lo mismo lo que te digan, lo mismo. ¿Qué eres pesada así, pesadísima, más que tú? ¿Cae de tu cabezota? Todo, hasta que me muera. Pero hay que estar unidas. O sea, yo lo he visto, sola no haces nada. No haces nada. Te llaman pesada y te aíslan. Porque al fin y al cabo, pues pueden contigo, porque eres una. Y si son tres, dicen, bueno, tres. Van lo mismo. Cuando es una entidad como la asociación la que se queja, ya se lo empiezan a pensar. Así de primeras, nos dieron el primer año las medallas. Y el siguiente año cambiaron las reglas, el reglamento. Y en esas estamos, en la asociación, intentando luchar. Y ahora Mar os contará muchas más cosas, porque se me ha quedado el tiempo. Yo me creía que me iba a faltar, pero no. Luego, si queréis preguntas, yo os explico cómo va el tiro. Y cualquiera que quiera venir un día a probar, me pedís el teléfono. Y yo, encantada, os hago, no una demostración, sino para que vosotras probéis y tiréis. Que si fuéramos más, mejor. Gracias. Gracias.